Muy buenas a todos, les habla Gorky, y estamos con un video nuevo para Pokémon Revolution. Bueno, como ya le mencioné en el video pasado, en esta segunda parte de la guía del evento de San Valentín, veremos cómo obtener la Mega Pierra de Salamance, la cual se consigue realizando una pequeña Cuedes lanzada especialmente para el evento de este año. También les haré un repaso de todo lo nuevo que trajo consigo este evento para este año, y además como un bonus, al final de este video les mostraré los nuevos peinados implementados en el Magic Mirror, y la ubicación de Comal, para los que no sepan dónde encontrarlo. Así que nada, sin más que decir, comencemos. Primero, ¿qué trajo consigo el evento de San Valentín para este año? Pues primero tendríamos la Cuedes que nos da como recompensa la Mega Pierra de Salamance, lo cual veremos a lo largo de todo este video. Segundo, tenemos el spawn de la forma San Valentín de algunos Pokémon, los cuales pueden aparecerlo si lo buscamos en sus respectivos spawns, ya sea adentro o fuera de los mapas de este evento. Luego tenemos el spawn de Comala, un Pokémon de la séptima generación, el cual viene adelantado a su región mediante este evento, y lo cual veremos al final de este video. Y por último tenemos a la misión más, la cual se realiza mediante este NPC, y lo cual veremos en un video posterior a este. Así que nada, ya mencionado todo esto, comencemos con la quest de la Salamancita. Bueno, para poder realizar esta misión, necesitaremos tener los requisitos cumplidos. Primero, al haber terminado la misión principal de este evento, lo cual vimos en el video anterior, y segundo, necesitamos tener en nuestro poder el Mega Brasal, el cual por si no lo tienen, este se puede conseguir mostrando un Pokémon que pueda mega evolucionar a este NPC en la biblioteca de Ebromillion City, y que cumpla con todos los requisitos listados en la pantalla. Así que si ya tenemos todo esto, comencemos con esta misión. Y para lo cual lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Afrodiasle, donde al avanzar un poco por este mapa, unos NPCs luego de hablarnos y aceptar ayudarlos, nos darán inicio a esta misión. Luego de esto, debemos dirigirnos a la isla Nido, y buscar un NPC llamado Aiba. Esta nos pedirá que calmemos a los Nidoking y Nidoking salvajes que encontraremos por estos lares. Así que este será nuestro primer objetivo, y para lo cual, o bien derrotamos a todos simplemente, o si gustan, pueden reer algún Pokémon con un movimiento que neutraliza a los Pokémon salvajes, como por ejemplo el movimiento Espora de Parasite, ya que como lo podrán ver, alguno de estos Pokémon nos hará la opción de neutralizarlos. ¡Gracias! 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 Una vez encontremos a todos, simplemente hablemos con Gaibo una vez más Y regresemos a la isla Nido Ahora, para esta siguiente parte de esta quest, tenemos que estar en el juego dentro del horario noche Es decir, solo podemos hacer esta parte desde las 20 horas hasta las 4 horas del juego Así que si estamos dentro de este horario, simplemente vayamos al granero que encontraremos en esta isla Hablemos con el NPC que se encuentra en su entrada Y entremos a este lugar Una vez dentro, simplemente hablemos con la Nido King que encontraremos aquí Y salgamos de este lugar Ahora, nuestro siguiente objetivo aquí, será llevar esta Nido King con un Yalice que encontraremos un poco más al sur de este lugar Pero el inconveniente de esto, será que si nos topamos con muchos Rifling y estos explotan, se nos reiniciará esta parte de la quest Pero lo cual simplemente es cuestión de ir esquivándolos hasta poder llegar a nuestro destino Es decir, evitar que esto nos mire ¡Gracias! 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 Y por último, ya como última parte de esta quest vayamos a Ragonet y hablemos con Aibu una vez más ahora en este mapa para cruzar al otro lado tenemos que pasar por una especie de puzzle o por así llamarlo ya que tenemos que cruzar por estas nubes sin que ninguno de estos NPC nos vienen de frente ya que nos regresarán al inicio este puzzle tendrá dos mecánicas la primera mecánica que es con los NPC de las primeras cuatro columnas los cuales se moverán una nube por cada nube que nosotros avancemos así que simplemente es tener cuidado con esto aunque si este laberinto es igual para todos para esta primera parte lo único que tienen que hacer es hacer el recorrido que mi personaje realizó ya que fue más seguro que pude encontrar para poder llegar a la segunda mecánica de este puzzle ahora para esta siguiente parte para su segunda mecánica simplemente tenemos que esquivar a estos NPCs los cuales se moverán por estas nubes siguiendo un parrón determinado así que sólo es cuestión que lo estudien y podrán superar esta prueba y lo cual sería bastante fácil si es que no tuviéramos el problema de que alguna nube se desvanece si pasamos por ellas así que tengan cuidado con esto también ahora mientras yo hacía esta quest se me bugeó este laberinto los NPCs de las primeras cuatro columnas se dejaron de mover lo cual desde luego me hizo mucho más fácil terminar esta quest pero gracias a esto no podré mostrarles una solución real de este laberinto de igual forma si ya saben cómo funciona no creo se complique mucho con esto bueno y una vez lleguemos a este lado del mapa simplemente hablemos con AIBA y derrotemos en combate a el cual será un combate relativamente fácil y 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 bueno gente esto sería todo lo que les quería mostrar el día de hoy lo cual espero les haya sido utilidad así que nada conmigo será hasta la próxima y me cuido mucho y hasta luego